Esta noche en tu programa El Motor de Canarias te hemos preparado el contenido que estabas esperando. Si quieres vivirlo con nosotros, arrancamos ya. Miguel Cabral ganó la decimoctava subida de tejeda en Gran Canaria. Prueba valedera para el Campeonato Provincial de Montaña y lo hizo con el Mitsubishi Lancer Evo X. Rotundo éxito cosechado en la isla bonita con la celebración del check down organizado por la Federación Insular de Automovilismo de La Palma. Se presentó la 37 edición del Rally Orbecame Norte Trofeo Sicar en la Orotava. Prueba que se celebrará el próximo fin de semana en Tenerife. Nuestro espacio de los pioneros sigue en marcha. Hemos estado en la isla de La Palma en el Hotel H10 Taburiente Playa en Los Cancajos. Juan Carlos Quintana estará con nosotros para contarnos los proyectos que tiene para esta temporada 2021 llevando los colores de tejeda y de Gran Canaria, isla europea del deporte. La 30 edición del Rally Villa DG BP Trofeo Sicar continúa con los preparativos para su celebración los días 14 y 15 de mayo del 2021. La isla de La Palma prepara el Campeonato Regional de Rallys de Tierra que arrancará el sábado 1 de mayo en Garafía. El piloto palmero Miguel Suárez continúa contando con el apoyo del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane y del Cabildo de La Palma para esta temporada 2021. Tomaste nota, estos son los tramos cronometrados que nos esperan en el programa de esta noche. Una semana grande para nuestro automovilismo. Sé uno más de nuestro equipo y participa con tu WhatsApp al 647-130-110. Contamos contigo. ¡Gracias!